saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín que bueno poder saludarlos por estos medios les envío mis abrazos a todos y cada uno de los suscriptores del canal quería preguntarte algo te habías dado cuenta si la planta el árbol del mango que es esta fruta hermosa si te habías notado que debajo de ella se daban preciosos los santurios y las orquídeas las bromelias por igual pero con aquella que no tiene tanta sombra porque en mi caso lo he notado y me encanta así que déjame en los comentarios si sabes algo al respecto vamos a estar hablando en este vídeo informativo sobre este hermoso agapantum se llama comúnmente lirio africano así que te mostraré los cuidados básicos espero que te guste el vídeo el agapanto es una planta nativa de sudáfrica la podemos encontrar en color azules y colores blancos es herbácea es bellísima las hojas alargadas de la planta le permiten tener también un porte en el follaje sumamente hermoso las flores salen en primavera en este tipo de capullo suele permanecer por muchos días si se encuentra en un ambiente adecuado por eso en este vídeo informativo yo te voy a mostrar la forma en que hemos cultivado este agapantum y como la hemos cuidado he tenido en cuenta el tiempo indicado para su trasplante debido a que sus raíces rimatosas tenemos que tenerles un cuidado porque muchas de ellas se pueden morir por pudrición de raíces entonces el sustrato es indispensable la iluminación es muy importante y principalmente el abono en períodos de primavera y verano por eso en lo siguiente te voy a explicar estos tres aspectos estas hermosas flores las podemos encontrar en los agapantus lirio africano o lila azul en primavera y verano las podrás encontrar también en colores blancos son bellísimas me encanta la formación de estos pétalos sumamente interesantes ellas van cerrando a medida de que en el capullo floral una flor ya aproximadamente de dos días o tres va cerrándose va emergiendo otra detrás y luego así sucesivamente puede durar en floración su buenas tres semanas esto nos da a nosotros la oportunidad de tener varios ejemplares en el jardín florecidos y de diferentes colores este tallo que te estoy mostrando es un tallo carnoso significa que contiene el alimento de la planta es decir que en épocas previas a la floración es importante que le abonemos con abonos minerales esto es para mantener la planta en lo que es su follaje totalmente nutrido y que nos favorezca luego la floración el agapanto al ser una planta herbácea sus raíces cumplen una función sumamente importante y es la transmisión de nutrientes por esto vamos a colocarle en el sustrato una serie de abonados en épocas previas a primavera y verano sabes bien que cada país tiene su época en específico por esto es importante que ubique es la temporada adecuada del abonado en tu propio país la función de este vídeo informativo es comunicarte cómo sembrar el lila africano o el agapantus es una planta rizomatosa por lo tanto ya te había dicho anteriormente que debemos cuidar bastante sus raíces le vamos a abonar en primavera y verano con abonos minerales si eres de los que visita nuestro canal y te ha suscrito o nos ves muy a menudo sabrás que la mayoría de nuestros abonos son orgánicos hacemos mucho lo que es el purín de cáscaras de banana le echamos las cáscaras de huevos trituradas el agua de arroz inclusive hacemos abonos y fertilizantes con algunas hierbas y nos funcionan bastante bien en el caso del agapantus nosotros tenemos que lograr que la tierra se mantenga ácida porque es una planta que busca que el ph esté adecuado principalmente 5.4 a 6 para que las raíces y el completivo de la planta esté adecuado por ello es conveniente que vayas a la lista de reproducción abonos o fertilizantes en ella podrás encontrar cítricos es un abono sumamente interesante y que les gusta el agapantus podrás encontrar las cáscaras de banana o plátanos maduros para que entonces en épocas de primavera y verano vayas nutriendo lo que es la vara floral ahora yo te quiero mostrar el tipo de sustrato que utilizamos cuando hablamos de plantas acidófilas hablamos de suelo que tengan bastante acidez y esto nos lo suministra lo que es la tierra orgánica el mantillo lo que es la gallinaza lo que es también la pajilla de arroz entre otros elementos pero esto no se lo vamos a colocar en grandes proporciones debido a que no queremos que nuestro suelo esté muy húmedo esta planta en particular gusta de suelos arenosos totalmente secos por ello nosotros le hemos colocado una mezcla con un 30 por ciento de gravilla un 30 por ciento de arena gruesa y un 40 por ciento de la mezcla que le va a proporcionar la acidez que necesita el suelo recuerda el nivel del ph pero esto básicamente lo podrás notar en la cantidad exacta que te he dado así que ahora te voy a mostrar el tipo de suelo que utilizamos en el tronco base una base escamosa verde a mi entender es mediante el rocío del árbol ella brota lo que es este nutriente por ello les encanta a las plantas acidófilas te mencioné algunas de ellas las bromelias las hortencias entre otras les encanta estar lo que siempre busco es que una parte del árbol de sol para que entonces las plantas que colocó debajo de este árbol estén a gusto así es el agapantú el agapantú para la iluminación tendrás que notar que la luz iluminada sea parcial es decir que ella pueda tener el sol de la mañana y que pueda en la tarde recibir la sombra eso es lo que se lo le proporciona a mi árbol del mango la sombra que el agapantú necesita para mantener el follaje verde y esa hermosa floración se lo da el sol de la mañana si colocas el agapantú directamente al sol por lo menos en mi país tropical entonces va a quemar sus hojas y la planta se va a ver un básicamente desnutrida que es lo que pudiéramos llamar deshidratación pero si está a luz parcial entonces todo andará bien el riego que le vamos a proporcionar a nuestros agapantú es el siguiente tenemos que ubicar que el área donde él esté no esté muy soleada esto hará que entonces nuestro suelo siempre esté compacto y esté súper seco si es así deberás mantener un riego moderado en invierno mantendrás solo el riego si es necesario cuando hablo de regar moderadamente nuestras plantas se habla siempre de dos o tres veces por semana dependiendo el clima del lugar donde esté la planta y en invierno ocasional porque estas plantas soportan más los periodos de sequía que la tierra encharcada debido a que sus raíces rimatosas pueden sufrir por pudrición voy a terminar con este dato al agapantus principalmente cuando tiene sobre riego vamos a llamarlo las raíces suelen morirse y esto lo vas a notar en la descoloración de las hojas reducirás el riego y si es posible cambiarás el sustrato nuestra planta no va a morirse por un cambio de maceta o un cambio de lugar pero si puede morirse si sus raíces siguen consumiendo demasiado riego puede también ser cubierta por lo que se puede llamar la mosca blanca esto lo vamos a eliminar colocando cada tres o cuatro meses fertilizaciones te diré en lo adelante el tipo de fertilización para las plantas acidófilas no te pierdas ese vídeo es sumamente interesante espero que te haya gustado el vídeo informativo sobre el cultivo como sembrar el agapantus el lirio africano gracias por estar con cada uno de los vídeos del canal mi diario de jardín y por tu apoyo que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más vídeos como éste si te ha gustado este vídeo